Claro que te amo No lo dudes, mi alma me hace enamorado Cuéntale a tus padres que tardió temprano Nos iremos juntos, juntos de la mano Claro, 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 claro que te amo De tus besos vivo, vivo ilusionado Cuéntales a todos que no tengo nada Solo tengo mi alma bien enamorada Si salgo a pasear contigo en la noche Solo es a pasearnos juntos en el coche Claro, 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 claro que te amo No lo dudes, mi alma me hace ilusionado Yo lo que prefiero es tu amor sincero Porque de tus besos yo soy del primero No se salga de la tablita mi chubi Hey, 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 hey Puro Calino 50 Claro, 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 claro que te amo Claro que te quiero, nunca te he olvidado Todas tus caricias me traen bien clavado No lo dudes, mi alma me hace enamorado Cuéntale a tus padres que tardió temprano Nos iremos juntos, juntos de la mano Claro, 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 claro que te amo De tus besos vivo, vivo ilusionado Cuéntales a todos que no tengo nada Solo tengo mi alma bien enamorada Si salgo a pasear contigo en la noche Solo es a pasearnos juntos en el coche Claro, 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 claro que te amo No lo dudes, mi alma me hace ilusionado Yo lo que prefiero es tu amor sincero Porque de tus besos yo soy del primero ¡Viva! ¡Arriba sonora viejo! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, huy, 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 hu